hola 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 muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de tecnotronic hoy os traigo un soldador de estaño y es el modelo 908 s de 80 vatios la verdad que tiene muy buena pinta estéticamente ya lo podéis ver trae un cable citó como de un metro es muy muy flexible enchufe normalito y luego trae para regular la temperatura más y menos luego trae aquí puntas y son puntas intercambiables aflojando el tornillo sale el protector de la punta y aquí tenemos la punta ya extraemos la punta y aquí vemos ya el borne la resistencia cerámica que tiene dentro para dar calor a las puntas las puntas ya veis aquí está por ejemplo es un modelo de punta la vuelvo a meter metemos el protector de la punta y ahora la rosca otra vez vale ahí lo tenéis listo y preparado vale fijaros qué cacharrito trae también el kit para poner aquí el extrañador cuando no lo estemos usando y este apoyo en la mesa aquí también trae una esponjita pero bueno a mí no me hace falta porque yo la verdad que prefiero tener siempre esto aquí a mano para limpiar la punta del extrañador vale mirar lo voy a enchufar y se puede ver aquí como marca ya los grados de temperatura vamos a darle al máximo venga 500 grados de temperatura vamos a ver qué es lo que pasa con él vale lo vamos dejando ahí coger el reloj si queréis para ponerle porque en cuanto coja calor esto para que veamos cuando se cuando coge el calor óptimo para para extrañar vale mientras tanto mientras tanto os voy a ir enseñando el cajetillo que traía el soldador fijaros mirad qué cajita traía el soldador a ver si os lo puedo enseñar mejor mirad qué cajita traía el soldador bueno cajita más que cajita es un estuche vale lo veis con su crema y está súper bien preparado vale y dentro pues trae bueno un pela pela cables ahí lo tenéis yo no lo uso esto es como si tener como si tuvieras una tijera un chupón de estos chupón de estaño esto viene bastante bien por si tenéis que recoger el estaño viene un poquito de estaño y dos trocitos de cable lo que más me gusta es las puntas que trae de repuesto vale a ver fijaros fijaros ya ha cogido calor es una pasada lo rápido que puede llegar a ser este soldador ahí lo veis no es lo veis es una auténtica pasada lo rápido que coge calor el extrañador este y luego gracias a las puntas que trae de repuesto las voy a abrir para que las podéis ver ya habéis visto que yo ahora mismo la punta que tengo ahí es de las más gordas que trae el kit este pero bueno me imagino que también se puede cualquier otro tipo de punta vale pero fijaros cuántas puntas me trae de repuesto mirar fijaros 5 puntas que me trae de repuesto y todas como muy muy chulas muy precisas la verdad que es me ha gustado bastante son unas puntas muy muy contundentes la verdad tienen su peso y cuando tienen peso van a bastante calor como habéis podido comprobar ha cogido calor el soldador en cuestión de un minuto aproximadamente está soldando con él bastante bastante y la verdad que muy 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 contento muy contento pero mirar también me trae estas pinzas para cuando hay que soldar alguna piecita chiquitina se agarra con estas pinzas fijaros qué cosita y bueno oye que no usáis las pinzas pues se las regalas a la mujer a la novia o a la madre y verás que contenta se ponen con estas pinzas que les encanta a las mujeres estas pinzas tan pequeñitas muy bien muy bonitas las pinzas y muy prácticas la verdad en mi opinión bueno mirar tenemos aquí he puesto una pila una 18 650 y le vamos a dar un poquito de estaño es una pila pues eso reciclada y lo que voy a hacer es darle un poquito estaño aquí primero le vamos a dar aquí arriba en la punta para que veáis como agarra lo tengo puesto a tope a 500 grados no sé si realmente llegará a la punta 500 grados pero es una auténtica pasada el calor que llega a coger esto mirar mirar que rápido ha soldado habéis visto cómo ha cogido espera lo ampliar es que es una auténtica auténtica pasada como coge él rápidamente él el estaño de la pila fijaros como lo calienta de rápido no imaginaos que tenemos que soldar una tira de níquel fijaros que auténtica barbaridad con qué rapidez ha cogido el estaño el calor vale y esto ya no se suelta ni para atrás de verdad esto que me cortó el dedo que me cortó el dedo si tiro así por eso que es coger unos alicates pero bueno super bien super bien puesto él el estaño en la pila ya y para cualquier otra cosa también vale lógicamente vale pues comentaros que es tiene un precio bastante bastante bueno lo que es todo el paquete con todas las puntas con el estuche incluso con el rollito de estaño y os voy a dejar un link por si queréis comprarlo ya os digo que lo está usando bastante bastante y me ha impresionado gratamente gratamente así que nada chicos ya sabéis si queréis compraros un buen estañador os recomiendo este porque tiene mucha rapidez coge mucha temperatura y tiene un buen kit de repuestos y lo dicho si os ha gustado este vídeo me dais un like vale y no dudéis en suscribiros a mi canal para hacerme cualquier consulta cualquier sugerencia o comentario venga saludos y hasta el próximo vídeo